Bienvenidos a Muffin Performance Esto es un entrenamiento físico Basado en movimientos funcionales De alta intensidad Aquí algunos videitos Para que mas o menos vean De que se trata esto de Muffin Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para más información estamos localizados en el barrio gato sector bajura en el sector los padillas al lado del centro envejeciente para más información también pueden visitarnos a la página de facebook mafi performance ahí pueden darle like van a ver videitos van a ver fotos pueden comentar espero que les haya gustado de verdad que sí los esperamos mafi performance esto es una familia miente